¿Qué es la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de 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 la violencia? de poderse decir de valentía humana que puede tener, las personas transgénero no los gays, porque ven un gay puede pasar y se mata como hombre las personas malgénero, incluso las transgénero de mujer a hombre somos las personas que más valentía podemos tener al nivel de que hay seres humanos ¿por qué? porque tenemos todo encima tenemos la sociedad, la iglesia nuestra familia, ni siquiera nuestras parejas a veces nos quieren tantas cosas tenemos nosotras encima que sin embargo no nos interesa y queremos ser ¿quién es el centro y cuatro carentas? hay alguien que está faltando a la moral de esa persona o a la, no la moral si no está afectando el derecho de esa persona esa persona se siente aludida por una persona sí, acá le veía o tampoco puede ser bien mentira pero lleva un lenguaje vulgar que dirá, a ver hay el cachero, que sí, que esto es el otro no lo hacemos el cual continuando primero dice hay que mirar cuál es el objeto de la cirugía ciudadana una observación que tienta a ganar una latina y el guardia que se cubriera lo disimina de alguna forma una vez puesto en aviso esto con nuestro programa o sea, el programa de cirugía que está haciendo cirugía esto dice que esto es la constitución que llegan a leer primero que tienen ahí en sus bolitas que es lo mismito, no hay nada de más gracias ¿hay alguien que me quiere hacer alguna pregunta? ¿hay alguien que me quiere hacer alguna pregunta? cualquiera de las que sea ¿hay alguien que me quiere hacer alguna pregunta? ¿tale? 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 Gracias por ver el video.